De acá, y otra de allá. No, como dijo Fico, da piacho, listo, recibe el tiempo. Pará, pará. Bueno, dale. Es por el... Es por el cuarto. Ahora otra vez, bien abajo. Ahí. Ópera, mejor de tu lado si puedes pasar. Ahí no se ve. Ah, ahí. Fuerte. Bien fuerte. Ahí. Sí. Pero enganchado un vuelvo, aunque sea. Bien. Bien. Bien.